Ahora vamos a mirar a qué desfino vamos a ir a eso de 16 kilómetros de 127 Vamos a caminar también, correr la gente aquí, aprovechar para caminar con esa cena así vamos caminando por el museo Muy, muy lindo, y 300 y 200 así, así que mantenerse ustedes también con buena salud y buena energía Chao Empecé un poco más tarde, y llegué a otro reporte, así que...